Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yamila y bienvenidos de nuevo a mi laboratorio. Ustedes me pidieron que les mostrara cómo hacer una estola de impresión completa usando una pequeña impresora EcoTank. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Gran saludo y especial agradecimiento a mi chica, Bridget, de Inspireme Custom Tees por contactarme y proporcionarnos el papel que usaremos hoy. Tengo todos los enlaces en el cuadro de descripción de este video. Y si te gustó el video, aprendes algo nuevo, niña, dale me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Muy bien, chicos. Nuestro proyecto, vamos a seguir adelante e ir a Canva.com, pulsamos crear un diseño y escribe las dimensiones de tu papel. Estamos usando papel de 8 y medio por 14 hoy. Esas son las dimensiones, las introduzco y continuamos y pulsamos crear un nuevo diseño. Bien, me di mi estola para dar mis dimensiones y si eres nuevo aquí, no uso plantillas. Solo mido mi artículo y creo mis propias plantillas y vamos a seguir adelante y mostrarles cómo. Así que vamos a ir aquí a elementos y vamos a, en realidad, ni siquiera necesitamos ir a los elementos. Quiero decir, podrías ir al elemento de cualquier manera si necesitas un cuadrado. Entonces, a la derecha, solo presioné la R en mi teclado y apareció este rectángulo. Ahora, vamos a seguir adelante y cambiarlo a la parte más pequeña porque las estolas son delgadas y luego se ensanchan hacia abajo. Así que solo hago el diseño con los más pequeños. Uso las medidas de la parte más pequeña. Solo tengo, ya sabes, ese margen de maniobra adicional para el error o lo que sea. Básicamente, tendrás que usar una hoja de papel para cada lado de la estola. Ok, entonces, en total, vamos a necesitar unas 5 hojas de papel. No, ni siquiera una, dos, tres, cuatro. Sí, unas 5 hojas de papel. Bien, entonces tiene 3 pulgadas y media de ancho y tenemos, hagamos 12. Justo aquí. Hagamos 12 pulgadas. 12 pulgadas y media. Luego vamos a seguir adelante y simplemente duplicamos este lado. Entonces 12 y medio. Eso es alrededor de 25 pulgadas justo ahí. ¿Verdad? Porque necesito que esto tenga 30 pulgadas de largo, 12 y medio son casi 25. Entonces, en realidad, solo vamos a tener una hoja de papel adicional porque si colocas tu papel en la estola también, dos páginas son suficientes, pero solo te queda una pequeña cantidad. En el fondo, ya sabes, eso no está cubierto. Así que solo vamos a tener una página adicional aquí abajo en la que solo vamos a imprimir un color sólido, ¿verdad? Y ese sería el extra para la estola. Así que voy a seguir adelante y duplicar esto hasta que tenga cuatro piezas y luego mi última página será de un color sólido. Y para este proyecto voy a usar el color burdeos. Así que solo voy aquí a las fotos, escribo burdeos y solo elijo un fondo burdeos. Y solo configúralo. Sabré que no me gusta porque tiene esa textura. Muy bien, así que solo vamos a hacer eso. Y, de hecho, voy a usar el mismo color de fondo para toda la imagen. Y tu cuadrado puede ser, ya sabes, del color que quieras porque lo vamos a eliminar más tarde. De todos modos, solo lo necesitamos para las dimensiones. Así que ahora vamos a continuar y diseñar esto como tú quieras. Sé que de un lado de la estola solo voy a hacer fotos. Así que voy a ir aquí a mis cargas y tomar las fotos que quiero. De acuerdo, vamos a continuar y resaltar la imagen y eliminar el fondo. Ahora, el eliminador de fondo es una característica de Canva Pro. Así que, puedes probar Pro gratis durante 30 días con el enlace en mi cuadro de descripción de este video, o simplemente puedes cargar imágenes con el fondo ya eliminado. Bien, déjame continuar y eliminar el fondo. Todas estas imágenes, sí, no sé qué tiene esta pose. Pero seguro que tiene a mi hija en un chokehold, como, niña, ¿puedes hacer algo más? Bien, entonces tengo las fotos y en realidad. Entonces, como tenía las fotos que quiero, voy a eliminar esto porque ya no lo necesitamos. Ahora, vamos aquí arriba. Y C, solo voy a ir a elementos y tomar algunos marcos de letras. Y voy a escribir la palabra Grad. Así que déjame ver. G, R. G, R va a ir en este y A y D van a ir en este de abajo. Bueno. Entonces, lo que decidí hacer porque no me gustaba la forma en la que Junior High se veía espaciado entre esos. Así que tomo Grad y lo estoy poniendo todo en una sola página porque al principio lo quería todo del lado derecho, pero no me gustaba como lucía. Así que solo cambio las dimensiones de las letras a aproximadamente 2 y medio. Y las moví a todas. A este lado. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta plantilla. Voy a bloquearla y voy a mover mi texto porque necesito agarrar todas mis letras. Sube aquí a posición y vamos a poner ordenar. Y eso las hace verse un poco más limpias de lo que las tenía. Bien, y ahora voy a continuar y agruparlas. Luego voy a continuar y poner Junior High y terminé usando la fuente Brittany para Junior High. Tal vez podamos hacerlo incluso un poco más grande. Ya veremos. Ahora, voy a ir a las fotos y solo buscaré un color. Tal vez, no, no estoy muy segura de que tan bien se ve el plateado en el blanco. Así que negro, supongo. Hagamos negro con brillo. Y solo vamos a colocar eso en los marcos. Ahora esa imagen que estoy usando está disponible de forma gratuita para los usuarios de Camera Pro. Si no eres miembro de Camera Pro, continúa y haz clic en el enlace en mi cuadro de descripción. Para que puedas probar Camera Pro gratis durante 30 días, tienes acceso a estos diferentes elementos y fuentes. Gráficos y mucho más. Bien, enlace en el cuadro de descripción. Prueba gratuita de 30 días. Está bien, y me voy a cambiar. Así que continuemos y deshagámonos de esta caja porque tenemos nuestras dimensiones y tenemos todo dentro de nuestras guías. Ya no lo necesitamos más. Así que eliminaré eso y cambiaré esta Junior High de negro a blanco. Y vamos a seguir adelante y convertirlo en Neon. Tal vez hacerlo aún más grande. Así que seguiré adelante y repetiré el mismo proceso para la mitad superior de mi estola. Decidí usar los números 2022. Volví a los elementos, tomo la cantidad de marcos y luego también inserté el mismo fondo negro brillante que usé para la palabra Grad. Y una vez que tenga todo el diseño, que va a ir aquí a la barra de herramienta superior derecha, donde dice compartir y luego vamos adelante y descargamos esto como PNG a nuestra computadora y podremos imprimir. Si estás disfrutando este video hasta ahora y has aprendido algo nuevo, por favor, dale un pulgar hacia arriba a tu chica. Comparte este video con tus amigos y asegúrate de estar suscrito. Bueno, mientras todo se está imprimiendo vamos a estirar nuestra estola realmente muy bien por delante y por detrás de lado a lado. Ahora, voy a seguir adelante y colocar mis páginas en mi estola solo para tener una idea de cómo quiero que se vea. Me gusta, y si te das cuenta, verás un borde blanco alrededor de mis páginas y eso es exactamente lo que quiero. Porque para mí, solo ayuda con el pegado. Así que voy a seguir adelante y agarrar un poco de cinta térmica y pegarla en la parte posterior del papel con el borde. Y luego voy a colocar el papel que recorté encima de eso. Y en mi opinión, solo ayuda a dar la ilusión de una impresión perfecta, ¿verdad? No parece que lo hayas unido con cinta adhesiva. Parece que simplemente lo imprimimos en una fila larga. Así que simplemente voy a, ya sabes, colocar mi estola allí. Y luego voy a tomar la última hoja que imprimimos donde la hicimos solo con la estola a todo color. Córtalo por la mitad y ya sabes, solo pon el resto allí y lo pegaré con cinta adhesiva. Como lo hice anteriormente. Ahora, recuerden que el nombre del juego es Paciencia. De acuerdo, y cuando estás como, básicamente estamos haciendo un truco, ¿verdad? Estamos haciendo una solución alternativa para hacer como un artículo grande con una pequeña impresora y una pequeña prensa. Entonces, cuando se trata de cosas como esta, debes tomarte tu tiempo. Me gusta usar mi recortadora de papel para tener cortes precisos porque cuanto más recta sea su línea, más fácil será encintar y más fácil será su trabajo de encintado, mejor resulta tu proyecto. Bueno. Entonces, como dije, el nombre del juego es Paciencia. Así que aquí mismo, me equivoqué y les voy a decir por qué. Aquí mismo. Solo uso cinta térmica para asegurar la estola a... Para asegurar el papel y la estola juntos, bien y mal. No debería haber hecho eso porque estoy usando una prensa térmica más pequeña y cuando digo pequeña, me refiero a una prensa térmica de 15x15. Debería haber usado este spray adhesivo para ayudar a que la estola y el papel se mezclen, porque cuando mueves tu estola con la cinta térmica el papel se movió, así que obtuve un poco de efecto fantasma, experimenté un poco en la estola y, ya sabes, solo algunos errores. Por lo tanto, recomiendo usar el spray adhesivo de Elmer y la cinta térmica en lugar de la cinta térmica sola. Adelante, dale una buena prensa a la estola para asegurarte de que se adhiera al papel y continúa y agrega tu cinta térmica. Luego vamos a seguir adelante y pasar a nuestra prensa térmica y presionado a 385 grados durante unos 60 segundos hasta que la estola esté completa. Y sí, la transferencia de tinta de este papel es una locura. De hecho, estaba realmente impresionada. Entonces, está bien, me inspiró el papel de sublimación. Tengo que conseguirme un par de paquetes más. Como puedes ver, rocié demasiado spray adhesivo y parte del papel se atascó, pero está bien porque lo limpié con una toallita húmeda para bebés. Y no estoy segura de que no presionó ese pequeño rincón. Pero escucha, solo vamos a rodar con los golpes, ¿verdad? No todos los proyectos están siempre al 100%. Pero aquí está nuestra estola. Creo que todavía resultó bomba, independientemente de los errores como siempre. Gracias por ver. Y hasta la próxima, nos vemos luego. Raquel. Este es el diseño, 5 páginas. Y continuamos y guardaremos esto. Dale a ese botón, comparte, descarga y guarda como PNG. Y luego continuamos e imprimiremos. ¡Gracias! ¡Gracias!